Comunidad de Rossbrief seguimos en la cobertura de Advertising Week Latam Leadership Forum 2023 y nos acompaña en este momento Mateo Cervels. ¿Cuál es tu puesto? Actualmente soy periodista y analista senior cubriendo toda Latinoamérica y España en eMarker Insider Intelligence. Perfecto. Mateo nos dio una plática y bueno, vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta el retail media en América Latina y en España? Sí, bueno, hoy en día hay muchos retos que están sucediendo en la industria publicitaria. Primeramente tenemos los retos macroeconómicos, alta inflación, deceleración en la economía. Pero para el retail media en particular, el reto es convencer, educar a la industria sobre las ventajas inherentes que tiene el retail media. Porque vemos que hay formatos, por ejemplo, crecimiento de redes sociales, crecimiento de TV conectada. Entonces hay muchísimos formatos en los que los anunciantes pueden invertir. Y es nada más una cuestión de conciencia, conocimiento, que veo que es el mayor reto y diría barrera. Pero una vez que empiezan a conocer las ventajas de retail media, ya empiezan a decir, ah, voy a empezar a invertir, ya. Sí. Ok. Y bueno, ahorita ya se está introduciendo más como la inteligencia artificial y la realidad aumentada. ¿Qué impacto tendrá estas tecnologías en el futuro del retail media? Sí, bueno, la tecnología siempre está evolucionando y a veces la gente tiene miedo. Y hay dos tipos de personas, la gente que tiene miedo de la tecnología o la gente que abraza las tecnologías. Y por bueno o por malo que sea, es que tenemos que empezar a abrazar y empezar a cómo podemos trabajar y vivir al lado de la tecnología. Y creo que para la retail media en particular, hay muchísimas cosas que se puede hacer. Entendiendo varios tipos de datos para hacer mejores decisiones. Eso puede ser por parte de los proveedores y por parte de los minoristas, mejorando sus soluciones de analítica para los anunciantes, para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Y también por la parte del sitio web, que se puede utilizar la inteligencia artificial para realmente conocer al cliente, conocer los productos que quieren y darle ese producto. Y eso en conjunto con retail media, si la inteligencia artificial sabe que estás buscando un producto y hay una campaña de retail media, puede juntar esas dos cosas para realmente crear una experiencia mejor de compra para tú como consumidor y para los anunciantes que están invirtiendo en retail media. Ok. ¿Cómo pueden las marcas asegurarse de que su publicidad en el retail media sea relevante y útil para los consumidores? Sí. Eso creo que tiene que ver primero con los datos. Las marcas, los anunciantes realmente tienen que capacitarse en las herramientas y conocer bien las herramientas que tienen las varias soluciones de retail media. Ciertas plataformas, ciertas empresas tienen soluciones más sofisticadas y otras un poquito más rudimentarias. Pero con los datos la gente puede empezar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, ves todos los datos y los resultados y el desempeño de cada campaña en tiempo real. Si tú ves que una campaña publicitaria no está resonando bien con tu público, puedes cambiar el público algo, puedes cambiar el segmento, puedes cambiar el tipo de anuncio o el material, el gráfico, lo que sea, para probar. Y eso es la clave. Probar y experimentar y analizar en tiempo real, porque para las campañas que sí están yendo bien, entonces es cuestión de invertir más dinero a esas campañas para realmente sacar el mejor ROI posible. Ok, perfecto. Y bueno, en tu plática hiciste algunas predicciones sobre el futuro del retail media. En resumen, ¿cuáles son este tipo de conclusiones a las que llegaste? Sí, creo desde nuestra perspectiva hay tres predicciones en particular. Lo primero tiene que ver con la inversión, el media mix, o sea, la mezcla de medios. Que los anunciantes van a empezar a invertir más dinero en retail media, alocando esos fondos y esos presupuestos publicitarios de formatos más tradicionales, tipo televisión lineal y buscadores tradicionales hacia el retail media. Luego, el segundo tiene que ver con las soluciones programáticas, o tipo el poder interactuar con un consumidor programáticamente dentro del sitio web de un minorista o fuera del sitio web utilizando los datos propietarios del minorista. Y creo que eso es un diferencio clave, porque tú como los anunciantes tienen muchas opciones, como hemos hablado, redes sociales, TV conectada. Y esa solución de poder comprar anuncios utilizando compra programática y utilizar los datos propios del minorista para interactuar con consumidores fuera del sitio web es un diferencio clave. Y mientras más minoristas se suman a este juego de retail media como un tipo de juego de tronos, las empresas que sí ofrecen esas soluciones programáticas creo que van a triunfar más que las que no. Y el último tiene que ver con la industria en sí. O sea, el éxito de retail media o de cualquier formato publicitario depende de la industria. Los anunciantes tienen que invertir, las agentes tienen que convencer a sus clientes a invertir en el formato. Y creo que eso es la clave, que la industria tiene que ser, los anunciantes, las marcas, las agentes, tienen que ser las campeones de retail media, educando a sus colegas, educando a sus pares de la industria sobre las ventajas inherentes que retail media pueden brindar. Porque retail media hoy en día no es solamente una herramienta de performance, sino es una gran herramienta de publicidad, de branding, y para interactuar con audiencias en todo el recorrido del camino a la compra. Ok, pues muchas gracias en verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!